Y en otras noticias, con la presencia del alcalde Enrique Peñalosa en el Palacio de los Deportes, se realizó el cabildo abierto para discutir con la ciudadanía el plan de ordenamiento territorial. El cabildo inició hacia las 9.45 de la mañana. A su llegada, el alcalde Enrique Peñalosa indicó que se han dicho mentiras en torno al plan de ordenamiento territorial que su alcaldía presentó. Hay uno que otro politiquero que le dice mentiras a los ciudadanos en muchas ocasiones, les dicen que van a llegar a tumbarles sus casas. Por su parte, Nelly Patricia Mosquera, presidenta del Consejo de Bogotá, aseguró que ocho cabildantes, seis del Centro Democrático, uno del Partido Verde y uno de Cambio Radical, plantearon sus impedimentos para discutir sobre el POT. Tenemos 10 días calendario para pronunciarnos, lo haremos el próximo 10 de septiembre. Por supuesto, no se afecta el corum, porque somos 45 concejales. Al respecto, el alcalde señaló que espera que la plenaria rechace los impedimentos. Los constructores no se benefician del POT de ninguna manera. Es completamente equivocado, es completamente absurdo decir que el que tenga algún vínculo con constructores, algún concejal que tenga, haya recibido aportes de concejales que tienen algún tipo de impedimentos. Gracias.